vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block tk timeless intemporal es un formato realmente muy divertido muy roto pero lo estoy disfrutando muchísimo y hoy vamos a jugar un mazo que es capaz de conseguir turnos infinitos gracias a nexo del destino una carta que rompió absolutamente estándar que tuvo que ser prohibida y que luego además ha dado problemas también en otros formatos donde también han tenido que ser prohibida como por ejemplo incluso en histórico una carta de m19 que bueno estuvo en los comienzos de magic arena prácticamente al comienzo del todo el de la salida de magic arena y que como digo durante dos años estuvo dando mucho 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 mucha mucha guerra vamos a decir en estándar tuvo que ser prohibida luego dio el salto a otros formatos a histórico por ejemplo también ha tenido que ser prohibida en explorador también ha sido que ser prohibida pero gracias a que nos han regalado o sea yo en serio el primer la primera sensación que tuve cuando salió intemporal dije este formato es una basura porque está todo permitido y luego me he puesto a jugar le he dicho que bien está este formato es que está todo permitido puedes hacer mucho el loco y puedes hacer mucho el bestia aprovechad este mes a jugar combos locos a jugar estrategias imposibles porque yo me imagino que acabarán prohibiendo o al menos restringiendo a una solamente a una sola copia algunas de las cartas más poderosas como es este nexo del destino como puede ser el ritual siniestro la necropotencia o incluso un mazo que os traeré también en el futuro bueno mazos en general de anhelo de la mente es decir mazos de tormenta pero no con zarcillos de la agonía como los mazos de maná ritual negro no con lugar con sencillos de agonía vamos a hacerlo con anhelo de la mente minds desire y también con metralla el grave shop pero eso ya más adelante la verdad que me lo estoy pasando genial estoy probando mazos de combo pero también estoy jugando mazos agresivos midrange estrategias de cementerio estrategias de sinergias digamos bueno me lo estoy pasando genial como digo y poco a poco yo creo que si os gusta y seguimos con este tema le damos porque de verdad que hacía muchos de verdad en serio esto ya es de puro corazón de puro corazón llevaba muchos meses pues un poquito desencantado con magic porque porque al final se vuelve mecánico se vuelve repetitivo todos los años todas las colecciones bueno pues es estándar que añadimos tres o cuatro cartas al meta juego si surge una baraja nueva si se juega un poquito distinta cada baraja pues puede pero realmente al final pues es lo mismo de siempre en cambio esto es pues bueno recuerda a viejos tiempos de magic da un poquito de recuerdo de vintage un poquito de recuerdo de legacy de formatos que no existen en magic arena y que ahora sí podemos disfrutar y también cartas que como digo estaban prohibidas por ejemplo este nexo del destino estaba prohibido en magic arena o casi prohibido en magic arena en todos los formatos cosa que pasaba también con uro con omnaz que es otra carta que tendremos que echarle un vistacillo mind desire bueno tantas tantas cartas que estaban prohibidas en todos los formatos de magic arena o prácticamente en todos que ahora da gusto poder jugarlas y poder montar mazos en torno a ellas si nos están sacando los comodines por los ojos fijaos cuántos comodines tengo efectivamente pero mil pero cientos de los cero comodines raros y míticos me los he gastado todos bueno pero estoy pudiendo jugar los mazos que me apetece y como digo hoy turnos infinitos gracias al nexo del destino si cuesta 7 es muy caro pero es instantáneo lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento en el turno del rival en tu turno al final de tu turno en cualquier momento vale y eso es lo que hace que funcione en este mazo básicamente el hecho de ser instantáneo y lo segundo que funciona es que después de ir al cementerio desde cualquier parte se baraja de nuevo en el mazo así que la idea de este mazo es robar mucho robar mucho robar mucho robar mucho robar mucho ir quedando sin mazo de tal manera que al final llega un punto en el que todos los turnos te garantiza robar un nexo del destino o varios y tener turnos infinitos prácticamente y al final ganas pues prácticamente de pena porque para ganar tienes bueno si tienes cuatro euros ojo poca broma es un 6 6 no está mal para para ganar con este euro vale sería una de nuestras win conditions pero si fallas en la estrategia de pegar con mis criaturas bueno con criaturas que juegas desde la mano quiero decir tenemos un par de copias de salón de los gigantes de las tormentas que también se convierten en criatura y son ojo un 7 7 rebatir 2 poca broma también con esta carta y mi rex he jugado bastantes bastantes partidas con este mazo y he llegado a pegar con 20 mi rex o sea con 20 ácaros pirexianos de golpe y cosas de ese estilo la verdad cosas bastante bueno no hace falta pegar con 20 pero he llegado a pegar con 20 con 10 es suficiente por el tema del veneno pero el rival tenía bloqueadores tenía como 8 o 10 bloqueadores y tuve que poner 20 ácaros y pegar con los 20 y ganar cosas de ese estilo como al final tienes turnos infinitos pues haces tonterías raras el rival tiene 10 bloqueadores pues pongo 20 tokens de ácaro pirexiano y te gano con veneno y cosas así no entonces bueno estas son nuestras tres únicas win conditions que son suficientes son suficientes porque con que tengas una va a ser suficiente para ganar la partida normalmente entonces bueno ojo y también tenemos a okko también llevamos a okko y okko por sí mismo lo que hace es convertir artefactos o criaturas en tres treses del rival o tuyos entonces pones ficha de comida la convirtes luego en un tres tres y también tienes criaturas con okko sobre todo teniendo en cuenta que tienes turnos infinitos tienes todo el tiempo del mundo para okko lo que hago es más más que una win condition de acuerdo el salón gigante de las tormentas es una win condition simplemente lo juegas para ganar la partida con él lo mismo pasa con el mirrex el uro no el uro ya es recursivo tercer turno uro gano tres vidas robo carta pongo tierra de la mano en juego es brutal la verdad es que eso es una carta ridículamente buena y luego cuando tienes el cementerio un poquito lleno encima lo puedes jugar desde el cementerio y repetir el proceso y luego cada vez que ataca lo repite entonces bueno uno sí que es más allá que una win condition pero okko es todavía más allá algo más que una win condition primero porque puedes cargarte una criatura del rival vale si a lo mejor un 1-1 lo conviertes un 3-3 pero era mejor el 1-1 con sus habilidades que el 3-3 sin habilidades claro no crea fichas de comida para ganar unas poquitas vidas que no no es tontería porque este mazo es lento vale no ganas de tercero de cuarto turno no es un combo automático con el cual ganas en el cuarto o quinto turno a partir del sexto turno puedes empezar a montar ya los turnos infinitos como vale aquí vale lo importante no tienes que juntar una recuperación forestal en mesa de acuerdo con al menos seis tierras en total para jugar la recuperación tener si acaso pues un contrahechizo libre dos manas para poder contrarestar algo para poder defenderte al final del turno tienes que parar la prioridad vale al final del turno lo vais a ver en las partidas pero la voy a parar todo el rato para es la prioridad de acuerdo para que cuando salte al final del turno la habilidad de la recuperación forestal puedas extraer maná de las tierras que te sobren enderezadas y se enderezan y puedes jugar cosas que cosas pues el instantáneo nexo del destino esa sería la idea entonces necesitas seis tierras y una recuperación forestal y anexo del destino y a partir de dices bueno y si solo tienes un anexo del destino en mano la idea es que al final te acabes robando alguno más que uno pero tienes robacartas tienes cuatro copias de inspiración súbita vale para encontrar las piezas del combo inspiración súbita preferiblemente se juega con una fetchland en mesa es decir una tierra sacrificable para luego barajar vale robas tres devuelves las dos cartas que no te sirven que no quieres que no necesitas y sacrificas la fetchland para buscarte una tierra y barajar el mazo y robar cartas frescas entonces inspiración súbita con fetchlands es crucial llevamos también de robacartas las lluvias de recuerdos muy buenas de coste 4 y brutales de coste 7 el 1 también es un robacartas de acuerdo pero no es su principal objetivo en este mazo llevamos también un par de copias de hurgar en el tiempo así que llenar tu cementerio de cartas es crucial por eso las fetchlands también son bastante importantes en este sentido y luego por cierto para complementar lleva una epifanía de álbum porque pues porque así tienes más opciones de ganar turnos extras y además te pone un par de win conditions mira le voy a poner como win condition porque te pone un par de tokens 1-1 voladores que podrían servir también para ayudarte a ganar la partida como os decía hace un momentito de defensa únicamente pues tiene 8 bueno únicamente únicamente 8 contra hechizos el lapsus absurdamente bueno prohibido en histórico por cierto y el contra hechizo simplemente no era legal en histórico porque nunca lo fue pero el lapsus tuvo que ser prohibido porque mucha gente infravalora el lapsus el lapsus es tan bueno como un contra hechizo e incluso a veces mejor porque estás negando el robo al rival en algunas situaciones no y además cuesta solamente un mana azul y otro genérico o sea es está al nivel del contra hechizo si no lo sabíais si no lo estáis si no lo tenéis en cuenta ya sé que no siempre el 100% de las veces es mejor un lapsus o está al nivel de un contra hechizo pero yo creo que está en líneas generales al nivel del contra hechizo bueno el pack de tierras si llevamos un par de triomas te lo puedes buscar con las fetchlands la pones girada si no tienes prisa la puedes ciclar si te la robas más adelante es una tierra que ayuda porque tiene azul verde vale es importante eso luego las dobles azules verdes las shocklands 4 bosques el mazo lleva bastante verde no lo despreciéis no quitéis bosques a lo loco una boseiju que me ha salvado la vida más de una vez rompiendo blood moons lunas de sangre por ejemplo y cosas de ese estilo o tawara lo mismo son prácticamente las únicas defensas que tenemos un bouncer para artefactos criaturas encantamientos o planeswalkers prácticamente para todo y luego por las islas y un castillo de vendaleza por cierto el castillo de vendaleza es pura diversión si tienes en mesa una dos o incluso tres recuperaciones forestales porque ya con esto si lo puedes enderezar dos o tres veces por turno es un adivinar seis casi seguro que vas a encontrar el siguiente nexo del destino y bueno pues un mazo que me gusta mucho cuando estuvo en su época en estándard lo jugué mucho y lo disfruté en histórico también y ahora pues de nuevo podemos volver a jugarlo en intemporal es un mazo muy frustrante las partidas se alargan mucho y es muy injusto para el rival pero nadie dijo que magic fuera justo así que bueno venga vamos ahora por las partidas bueno vamos a ver en esta mano salimos y tenemos huros contra hechizo el lugar el lugar en el tiempo no lo quieres demasiado pronto pero bueno tenemos tres tierras no tenemos la ninguna de las cartas del combo es decir no tenemos básicamente el nexo del destino y tampoco tenemos la recuperación forestal pero es una mano decente nos la vamos a quedar sobre todo porque salimos y eso nos va a dar un poquitito de tiempo en líneas generales las fetchlands suele convenir guardarlas pero en este caso voy a usarla ya para buscar tierra doble o triple y para poder jugar contra hechizo de segundo turno con el salón de los gigantes de las tormentas así que bueno vamos a hacerlo ya reducir probabilidad de robar tierra no es bueno con doble euro en mano pero aún así lo voy a hacer para quitarnos ya de en medio uno de las triomas uno de los triomas que llevamos los triomas lo llevamos básicamente para que más adelante si te sobra maná y te sobra la tierra en mano pues simplemente la cicles y robes una carta extra yo aquí estoy dispuesto a contrarrestar cualquier cosa que juegue el oponente vale gastar este contra hechizo y luego ya empezar a tirar huros y empezar a expandirnos el rival ha jugado una fetchland azul blanca con la cual se busca una tierra blanca negra o sea sabemos que posiblemente lleve azul blanco negro verde y altar de la demencia esto es un mazo de combo como el mazo de combo gana con altar de la demencia se lo vamos a contrarrestar no sé cómo será el combo vale porque supongo que se pueden hacer diferentes versiones con esto pero nos lo quitamos ya de en medio y aquí fijaos la epifanía de all room pero vamos a robar robamos ganamos tres vidas nos exponemos completamente le estamos diciendo al rival no tenemos contra hechizo puedes combarnos libremente si quieres pero creo que conviene intentar encontrar esas cuartas quintas sextas tierras que nos permitan jugar el combo de hecho tenemos ya epifanía y nexo tenemos dos ganaturnos no sacrificar una criatura el jugador objetivo muere una cantidad de cartas igual a la fuerza de la criatura sacrificada con el demonic tutor se busca la pieza que le falte si le falta el altar se buscará el altar y si le falta alguna otra carta quizás se busca alguna otra carta no lo sabemos vale porque en el demonic tutor no se enseña la carta y aquí podríamos jugar uro o podríamos jugar lluvia de recuerdos supongo que es bastante mejor jugar la lluvia de recuerdos para encontrar cartas más importantes robemos lo que robemos la epifanía de all room en el siguiente turno la podríamos llegar a jugar si robásemos justo una recuperación forestal de acuerdo quinta tierra recuperación forestal enderezamos más de semana 6 para la epifanía de al room pero no lo voy a hacer me quedará enderezado supongo que el rival no se va a arriesgar a lanzarse a lo loco porque ya le hemos tirado un contra hechizo entonces si ve que tenemos cuatro tierras enderezadas quizás no se lance a lo loco veis no se lanza lo loco vamos a robar entonces verde blanco negro compañía reunida en respuesta de acuerdo bien por ti vale espanto de amargura y familiar del cadero como digo entiendo que es un mazo de combo vale que nos viene por aquí la recuperación que es importantísima y la tierra que necesitamos y que yo creo vamos a vamos a quedarnos vale para poder montar el combo no lo que os decía habríamos estado muy cerquita este turno de montar el combo muy muy cerquita pero no ha sido posible vamos a sacar tierra nos falta un maná este turno quiero decir ya el turno siguiente sí que tendremos maná de sobra pero este turno nos habría faltado un maná voy a buscarme el otro trioma para no robarme tierras que entran giradas más adelante y metemos la recuperación forestal como veis con una tierra más ya sacábamos maná al final del turno por cierto no os olvidéis de parar la prioridad cada turno por cierto porque está como bugueado me ha pasado de que la prioridad se queda marcada al final del turno y no se para si ya se paró el turno entero sabes tienes que quitarlo y volver a poner esperamos que se pare la prioridad al final del turno entonces salta la habilidad de la recuperación forestal y en respuesta puedes podríamos haber profetizado esto se me ha ido se me ha ido la mano tendríamos que haberlo profetizado va a dar igual porque nos va a sobrar ya el maná a partir de aquí todos los turnos ese anillo único nos fastidia un poco bueno tampoco una exageración que entre él tampoco parece que nos vaya a ganar muy pronto nos vamos a buscar un contrachizo eso sí para estar un poquito más protegidos y si con este lugar en el tiempo no me quiero quitar ni la lluvia de recuerdos ni el puro tampoco nos va a poder ganar yo creo rápidamente así que podemos tomarnoslo con calma como digo tenemos en el cementerio tenemos suficiente verdad vamos a hacer esto venga va lo vamos a tirar tienes que seleccionar las cartas del cementerio que quieres exiliar que van a ser estas tres y luego cinco más de maná para poder jugarlo 5 y 3 8 nos quedamos justo estas dos en el cementerio por si a ver el 1 ya no va a ser importante seguramente en esta partida pero si lo podemos jugar lo jugaremos segunda recuperación forestal podríamos pillar otra tierra pero es que no nos hace falta así vamos a cambiar otro nexo del destino esta partida bueno él tiene protección contra todo o sea este turno no podemos ganar y no hemos robado tierra quizás me podría haber esperado voy a parar la prioridad voy a jugar simplemente recuperación forestal que va a ser suficiente para poder jugar turno extra este turno por cierto esto es el la epifanial run es conjuro de acuerdo o sea no la podemos tirar al final del turno sacamos maná por aquí y resolvemos sacamos todo el maná posible resolvemos no podemos ganar la partida todavía porque él tiene protección contra todo hasta el siguiente turno hasta su siguiente turno venga y profetizamos eso para poder usarlo el siguiente turno todavía no quiero ganar la partida no no es que no quiera es que no puedo ganar todavía la partida lo que pasa es que ya con doble recuperación forestal tenemos una ventaja bastante grande tenemos en el cementerio solamente tres cartas esto se baraja en el mazo vale eso no va a ir al cementerio resolvemos tenemos turno extra de acuerdo tierra con la cual podríamos romper el anillo pero el anillo su efecto va a quedar permanente no sirve de nada no así que la tierra la voy a jugar para tener más maná voy a jugar un hurito por aquí y lo que decía la prioridad hay que quitarla y volver a ponerla porque si no se la salta ya me ha pasado alguna vez no veas la rabia que da eso no esa tierra es muy buena de hecho la necesitamos enderezada no estoy seguro la voy a poner girada creo que no nos hace falta este mismo turno y yo creo que podríamos jugar el loco porque nos sobra el maná también para todo esto y como digo hay un momento en el que tenemos que darle un turno al rival ya veremos cuándo para que se le quite el efecto del anillo me gustaría encontrar antes de nada algún algún contrahechizo para poder eliminar si él nos juega un segundo anillo o algo prestido yo creo que esta partida la tenemos la tenemos ya en el bolsillo no creo que nos pueda ganar la partida vale y todavía no acabo del turno seguimos en nuestro turno vamos a pillar aquí cartas con la lluvia de recuerdos hemos robado muchísimo la verdad entre lluvia de recuerdos y lo otro que hemos tirado vale nexo nexo doble nexo para ganar más turnos el euro puede estar bien de hecho luego los nexos los hechas en falta así que voy a quedarme con el doble nexo de acuerdo bien otaguara como digo no serviría para subirle esto a la mano vamos a puede convertir esto ya en un 3-3 si estoy completamente seguro en el cementerio tenemos solo tres cartas es lo único que no me está gustando mucho esta partida bueno por cierto el rival tiene protección es este ataque no tiene sentido que lo he dicho antes no pasa nada vale vamos a tirar ya esto y vamos a aprovechar el todo el maná que tenemos para tirar doble el rival seguramente se reina de todas maneras vale llegamos para que quito la prioridad y la pongo por si acaso me equivocado voy a tirar esta otaguara vale para subirle algo a la mano seguramente sacamos aquí todo el maná yo yo me imagino que el rival se va a rendir cuando vea el doble nexo del destino ahora lo que quiero es que se rinda es que muchas veces con este mazo lo que ocurre es que el rival no se rinde que se queda como como esperando a ver si a ver si tiene alguna opción y eso pero no tiene ninguna opción no aquí ganamos tenemos tres turnos en el pool vale ahora mismo y lo que voy a hacer seguramente sea jugar el loco para que se muera mira otro otro uro por aquí paramos por cierto la prioridad quitadla y ponedla porque es que si no se va se te pasas no no son no para el juego es un no sé si es un bujo que pasa ahí vale otro nexo del destino que nos vamos la tierra no la voy a jugar porque me la quiero descartar entonces voy a poner ficha de comida por aquí este bicho se puede sacrificar a sí mismo no es sacrificar otra que te lo digo para más adelante vamos a jugar aquí un oquito si lo hago simplemente para intentar llenar el cementerio de cartas y poder jugar un uro creamos además me gustaría tener algún tipo de algún tipo de contrahechizo antes de liarnos la manta a la cabeza vale entonces prioridad al final del turno que se pare ya no atacamos porque tiene prioridad que antes me lié vamos a enderezar dos veces una por aquí tiramos el turno extra más mana por aquí vamos a adivinar de hecho ya robamos lo que queremos con el castillo a ver si el rival se da cuenta adivinamos dos al final del turno vale mi rex la verdad es que las cartas están bien nos podrían valer perfectamente mi rex y salón de los gigantes de hecho es con lo que ganaríamos en un futuro hipotético pero no lo vamos a hacer ya las robaremos más adelante tiramos para abajo y ganar vidas no es necesario ahora mismo robamos de nuevo nexo del destino vamos a parar la prioridad tiro otra vez otro nexo venga por favor ríndete ya es que ya digo seguramente aquí el rival cree que tiene alguna opción todavía pero realmente realmente pues no la tiene vamos a crear otra ficha de comida final del turno lo atacamos tenemos tres turnos en el pool tres turnos de sobra llegamos a final del turno recuperación forestal enderezamos adivinamos dos me quiero poner algún contra hechizo en manos sobre todo más nexos mira tenemos tres turnos en el pool lo voy a tirar para abajo ya encontraremos más se van barajando en el mazo todo el rato así que nos sobran venga ahora sí le vamos a subir a la mano el espanto de la amargura que lo tenga que volver a jugar básicamente para tirar cartas en mi cementerio y adivino dos ya tenemos contra hechizo e inspiración súbita voy a quedarme la inspiración súbita con la cual voy a robar el contra hechizo en el top y así ya tiramos la última carta al cementerio suficiente para empezar a tirar los uros sin perder ninguno de ellos que estaría bastante bien inspiración súbita devolvemos dos cartas pues mira estas dos aquí sí que da ya absolutamente igual porque vamos a empezar a hacer uros podríamos quedarnos su anillo tenemos otros dos turnos en el pool vale uno, dos, tres, cuatro uno lo vamos a perder vale pero no pasa nada tenemos uno en juego y otro en el cementerio más que suficiente y el contra hechizo entonces bueno como tenemos dos turnos extras simplemente vamos a jugar estos dos turnos extras sin hacer mucha más historia nos mata el uro nos lo exilia con esas espadas en guadañas me da igual no es una cosa que necesitemos demasiado al final del turno vamos a adivinar eso sí así que paramos la prioridad saco maná para adivinar dos veces el rival tendría que estar rindiéndose primero porque primero porque yo ya tengo la partida totalmente controlada y no tiene ninguna opción y segundo por no perder el tiempo es que estas cosas de perder el tiempo tontamente son tan innecesarias doble counter me voy a quedar más tranquilo ¿verdad? si tengo doble counter tenemos 32 vidas se me ha ido el click se me ha ido el click como habéis podido comprobar cero cartas tenemos en el cementerio así que voy a jugar otro uro o sea otro oko por llenar un poquito otra vez el cementerio nos quedamos con esto podemos intercambiar con criatura de fuerza tres o menos ¿verdad? vamos a poner otra criatura 3-3 en mesa para ganar luego ya en un solo ataque más adelante paro bien la prioridad que no se me pase no atacamos con nada final del turno sacamos el maná por favor ríndete ya bueno esto pasa en muchas partidas lo de que el rival no se rinde y te tiras tres horas jugando con este mazo hasta que al final consigues ganarla ¿no? seguro que ha habido algún misplay que he hecho porque hemos tenido aquí miles de opciones mira esa inspiración súbita nos puede valer para más adelante tampoco necesito demasiado maná ya aquí lo voy a sacar por el que dirán se resuelve la segunda tenemos maná en el pool ¿vale? entonces lo vamos a utilizar para activar este castillo de vendaleza inspiración súbita contra hechizo pues mira ya el contra hechizo ya tenemos dos en mano voy a dar la inspiración súbita para profundizar tres cartas más y encontrar el siguiente siguiente hipotético nexo vamos a tirar esto paramos prioridad al final del turno que no se nos vaya vale no viene ningún nexo en bastante rato por cierto aquí le hemos liado quizás vamos a devolver estas dos cartas jugamos esta tierra no tenemos turnos extras de aquí a un rato ¿de acuerdo? ah bueno espérate tenemos los adivinar dos o sea siempre tenemos agregamos ficha de comida aquí da un poquito igual adivinamos por favor no se rinde este hombre las dos que van para abajo es que adivinamos seis cartas por turno o sea el rival no tiene ninguna opción venga va enderezamos no saco ni el mana es que no hace ni falta adivinamos otras dos lapsus playa negada no me preocupo un poco nada yo creo que no hace falta que nos preocupemos saco maná turno extra y con el mana en el pulpo os adivinamos y así aprovechamos mejor vale un uro tenemos otro en el cementerio pero no hemos encontrado lo que estamos buscando entonces lo voy a tirar para abajo y voy a parar la prioridad en mi próximo mantenimiento antes de robar para volver a buscar nexo del destino y ya el siguiente turno ya sí que ganamos porque ya empezamos a atacar de acuerdo bueno de hecho prácticamente no le ganamos en el ataque prácticamente porque pegamos tres, nueve, once más las tierras debería ser suficiente para ganar la partida en el siguiente ataque le quedan solo trece de vida juegue lo que juegue lo vamos a contraestar todo y ya está ya no tiene la protección del anillo y si juega un anillo pues se lo contraestamos baja a once de vida lo cual está genial juega a confiscar pensamientos con lo cual pierde las dos vidas perfecto se queda nueve de modo que ya el siguiente turno sí que tendríamos ese daño letal que estamos buscando y aquí se rendirá después de 20 minutos de partida ay dios lo malo de este de este mazo es eso que las partidas son larguísimas no sé cuántas partidas voy a dejar en este vídeo Sansagat venga Sansagat entra y lo siguiente que juegue lo podemos contraestar yo creo probablemente es que no conozco las cartas estas del señor de los anillos porque vale la carta del combo obviamente un mazo de altar esta carta lleva con bando en magic desde hace casi 30 años no sé si lo sabíais pero es una carta de las de toda la vida venga ya por fin era lo que tendrías que haber hecho el primer minuto bueno como habéis visto el mazo no es imbatible y tampoco es el más rápido del mundo vale pero es un mazo que si os gusta jugar asqueroso frustrante para el oponente lo tiene vale eso sí que lo tiene este mazo vale la mano no está mal inicialmente porque salimos de tierra enderezada siguiente turno hacemos fetchland más inspiración súbita y profundizamos bastante en el mazo yo creo que es un buen momento para jugar este mazo ahora mismo porque la gente no está jugando rápido no está jugando mazos rápidos y agresivos no están ganándote en el tercero cuarto turno sino que están jugando mazos más estilo midrange mira este es uno de los mazos rápidos del formato y aún así tampoco te gana antes del quinto turno normalmente a ver bueno puede salir su mano divina puede ganarte en el cuarto turno pero es poco habitual ¿de acuerdo? vale sí con Eidolon sí bueno este sí que es agresivo no creo que sea mono red de acuerdo llevará algo de color negro y tal en su mazo pero si nos mete el Eidolon estamos en problemas aunque luego nuestras cartas principales son de son de coste alto como por ejemplo el propio Nexo del Destino que nos acabamos de robar yo creo que aquí merece la pena que me haga la inspiración súbita en mi turno en mi fase principal porque si no luego te juega en el orco y empieza a hacerte daños y a enrolar así que lo voy a hacer ahora en mi fase principal vale buen robo y tenemos un montón de tierras demasiadas ¿verdad? voy a quitarme venga una de las dobles las dos dobles no uno de los bosques vamos a quitarnos y dos tierras que nos quitamos tenemos otras dos tierras más en mano alguna más encontraremos posiblemente en los siguientes robos el mazo lleva 27 tierras y vamos a meter la tierra triple en mesa sin pagar vidas lógicamente porque no ganamos nada con ello entonces siguiente turno uro ponemos tierra adicional el mazo o sea ha cogido velocidad vamos bien pero ya os digo que el mazo del rival es un mazo muy rápido y agresivo y ya tiene un 3-3 vuela en el segundo turno en mesa ¿vale? o sea ¿os acordáis cuando en magic por uno tenías un 2-1 el león de la sabana y ya alucinábamos con él y ahora ahora todas las criaturas por uno pegan tres o más incluso no esta puede llegar a pegar más y tiene prisa además y esta buena bueno este es el no es mal magic ¿vale? el magic este de intemporal recuerda mucho a legacy sobre todo recuerda ya sé que no se parece pero recuerda a y nos coló nos coló también el ídolo yo creo que esta partida contra mazo rápido y agresivo ya nos hemos quedado entrecebidas es que yo creo que ya no la podemos ganar ahora me estoy arrepintiendo de haberme quedado del estanque reproductor vamos a perder solo una vida buscando una isla pero yo creo que ya no va a ser suficiente para ganarla el ídolo nos va a hacer perder bastantes vidas aquí nos hace perder dos ganamos solamente tres así que nos es un más uno subimos a once pero es que fijaos lo que pega pega tres, dos, cinco, uno, seis el problema es el siguiente turno el siguiente turno no llegamos no llegamos porque siguiente turno podemos hacer la recuperación forestal pero no nos llega el mana para hacer también el nexo del destino aunque robemos tierra así que bueno si el uro tuviese coste cuatro real se saltaría al eidolon pero su coste es tres es una carta de coste tres y desde el cementerio no lo vamos a poder jugar porque tenemos únicamente tres cartas adicionales aparte del uro nos quedamos aquí con siete dividas venga ya segundo eidolon entonces dos, cuatro, cinco y tres, ocho pues no no llegamos no nos llega no nos llega a jugar el segundo el uro jugarlo como seis, seis si llegas vamos a meter el uro en mesa como seis, seis pues bueno todavía pero nos llega porque falta una carta en el cementerio para poder hacerlo y con la recuperación forestal nos quedan seis vidas hacemos uro ganamos ganamos una realmente y nos morimos aaaah mazo rápido imparable para nosotros bueno vamos a por la tercera partida la mano inicial no es nada mala porque tenemos ya nexos del destino y con inspiración súbita y fetchlam pues podemos un poco profundizar en el mazo así como digo no es la peor mano del mundo y sobre todo teniendo en cuenta que salimos podemos hacer cositas ¿qué nos falta? bueno obviamente aquí nos falta la recuperación forestal un uro también estaría bien o algo por el estilo vale esa inquisición de Kozilek nos viene bastante mal de hecho tan mal que voy a hacer brainstorm para que falle la inquisición de Kozilek y vamos a esconder el counter y el uro vamos a poner el counter en la parte de arriba quiero robar primero el contra hechizo para poder tirarlo al siguiente turno y el uro lo jugaremos al siguiente su inquisición de Kozilek falla porque tenemos solamente hechizos de coste mayor que 3 vale lo que no sabes es que tenemos un contra hechizo voy a jugar isla y el siguiente turno buscaremos mana verde con las fetchlands para poder jugar el uro que vamos a robar que yo creo que es una buena una buena decisión la única carta que nos puede quitar es el contra hechizo y conoce íntegramente nuestra mano bueno venga va tu ganas al final conocí las 5 cartas que teníamos en mano no hemos conseguido nada realmente pero ahí queda ahí queda mi esfuerzo vale yo le he contrarestado la inquisición de Kozilek vale tierra enderezada con verde importante pagamos 2 viditas por supuesto ahí viene el uro con el cual ponemos en juego directamente un delta contaminado y ya os digo que no es un mal comienzo porque además hemos llenado el cementerio uy este robo también es bastante bueno porque nos permite jugar tierra ya el siguiente turno voy a jugar la fetchland pero voy a voy a sacrificarla ya al final de su turno en busca de otra tierra más voy a sacar ya tierras del mazo de acuerdo porque cuantas más cartas tenga yo en el cementerio más posibilidades tengo de jugar a uro o de jugar el el urgar en el tiempo creo que el uro puede estar bastante bien si nos lo va a matar pero son cartas extras que robamos vidas extras que ganamos para ganar tiempo y luna de sangre vale adiós no tenemos mana verde para poder este uro no lo vamos a jugar en la vida vale esto es lo que tenemos que tener bien clarito nos hemos comido la blot y el rival se rinde venga va ahora si última partida del vídeo que va a ser el vídeo más largo de la historia de este canal mano inicial con contra hechizos tierras que nos vienen bien y luego la recuperación vamos a quedarnosla si el rival no sale muy rápido si juega un mazo lento que parece que va a ser el caso porque juega triomas azul verde blanco para comenzar pues podremos hacer cositas voy a jugar tierra girada de primer turno y de segundo turno meteremos salón de los gigantes que nos permite tirar uno de nuestros múltiples lapsus y contra hechizos venga tierra y el rival posiblemente juega un mazo parecido al nuestro podría ser un mazo de combo o un mazo de turnos extras que se están viendo en diferentes versiones por cierto en este mazo llevamos nexo del destino y una copia de epifanía de el rum pero hay gente que está jugando también distorsión temporal time warp para los profanos o para los que no saben el nombre en español que es bastante habitual vale gastamos ya la fetchland voy a guardarme la fetchland un turno más por si viniese porque a ver el mazo necesita tierras de acuerdo tampoco quiero sacar tierras del mazo tan pronto y por si robasíamos una brainstorm que también puede ser ya el siguiente turno vamos con la lluvia de recuerdos vale no conozco esta carta porque es de las cartas de estas de alquimia o tal no sé qué hace por 6 es un 5 o 6 vuelve a rebatir con el linto de Kalim la puede descartar para girar un permanente roba una carta una carta es un ciclo vamos básicamente y luego puedes usar otras dos cartas llamadas Kalim cuando lo hagas regresa Kalim vale 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 uy es buena esta carta vale no está mal este delta contaminado ¿sabéis cuál es el problema? el problema es obvio y es que muy probablemente si yo ahora el Kalim nos lo va a colar al final si yo ahora meto la recuperación forestal de cara con él con 4 tierras azules enderezadas lo más probable es que me lo contraré este y encima me quedo vendido para su turno así que mientras tengamos tierras vamos bien vamos a tirar eso si la lluvia de recuerdos al final de su turno si la contraré esta ¿qué le vamos a hacer? primero hay que buscar ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no me dejas? vamos a buscar una isla no va a llevar Blood Moon este rival pero nunca se sabe en la partida anterior eso que no teníamos mana verde pero sí que teníamos formas de seguir jugando ¿vale? teníamos todo cartas azules en mano tarde o temprano íbamos a poder empezar a jugarlas y además este mazo lleva dos formas de evitar la Blood Moon ¿vale? primero llevamos ¿cuántos bosques? llevamos 4 bosques ¿de acuerdo? bosques básicos pues a mana verde la íbamos a poder acabar consiguiendo y luego teníamos la Boseiku la Boseiku que además rompe encantamientos ¿no? ¿qué queremos de todo esto? uy son buenas ¿más recuperaciones forestales? no es el turno de Oco y Hurgar en el tiempo para poder seguir robando y profundizando así con 5 de mana podemos hacer tierra y jugar a Oco y si nos lo quiere contrarestar pues que nos lo contrareste que seguramente quiera contrarestarlo yo no voy a contrarestar su counter voy a dejar que mi Oco se muera porque tampoco es nuestro objetivo ganar a base de Ocos nuestro objetivo al final es intentar ganar pegando con Salón de los Gigantes de las Tormentas y cosas del estilo él se acaba de gastar su primer counter y yo tengo 4 contrahechizos en mano así que vamos bien pues nada no venía a sacrificar la Fetchland aunque si él la sacrifica es que da igual si la sacrifica si él la sacrifica si tiene un Stifle si tiene un Reprimir le hemos fastidiado nos contrarestar la habilidad por un mana azul y ya está ¿vale? me arriesgo a eso ya me han tirado un par de Stifles no sé si os ha pasado a vosotros que os han tirado algún Reprimir una carta que duele muchísimo una de mis cartas favoritas de todos los tiempos de Magic de las que más he jugado además tenía tenía dos foils en su momento cuando salieron en Azote y vete a saber dónde quedaron ellos pero yo creo me acuerdo no sé cuánto valdrá un Reprimir ahora no tengo ni idea era una carta que me fascinó cuando salió y me fascinó durante muchos años la jugué con con locura la amé con locura y tenía dos foils y yo creo que los normales yo no sé si los compré o los vendí en torno a 7-8 euros y el foil pues pues entre 15 y 20 euros algo así no sé cuánto valdrá hoy en día me puede decir que ahora vale un euro o que vale 50 o 200 me lo creo porque Magic es a veces una locura en estos sentidos los Triomas me gusta sacarlos del mazo para luego no robarme tierras giradas y esas cosas no me gusta nada no me gusta nada la mano que tenemos no me quiero girar para esto porque nos lo va a contrarrestar y va a ser un mal momento así que le damos turno ya iremos gastando nuestros contrahechizos llenando nuestro cementerio pudiendo jugar hurgar en el tiempo y pudiendo digamos explayarnos en mesa con más solvencia me habría gustado robar tierra o sea todo lo que sea robar tierras todos los turnos para este mazo yo creo que es bueno el nexo desde cualquier parte vale es lo que no estaba seguro se va a barajar desde cualquier parte siempre y aún así no sé si me lo quiero descartar me voy a quitar un lapsus tenemos dos lapsus y un contrahechizo es una declaración de intención es decirle al rival oye tengo tantos contrahechizos en mano que me acabo de descartar un lapsus yo como mínimo si fuese él me preocuparía el lugar en el tiempo lo vamos a tirar al final de su turno vamos a seguir robando seguir profundizando lo podríamos haber tirado incluso en nuestro turno lo voy a voy a voy a exiliar yo cartas una dos tres cuatro cinco de modo que pagaría tres y me sobran otros dos sí, sí que me sobran dos de mana para poder tirar un contrahechizo o un lapsus a lo que él pueda jugar en respuesta vale que él vea que me sobran dos que yo estoy diciendo ojo que tengo mi contrahechizo tengo aquí dos islas mira, una y dos dos islas contrahechizo a nuestro hurgar el contrahechizo que se devolvió al top del mazo pues mira lapsus a tu contrahechizo a ver si cuela la guerra de counters de momento seguramente la acabemos ganando nosotros inspiración súbita en respuesta se ha girado casi por completo en su turno si robamos tierra tendríamos seis tierras con las cuales podríamos hacer recuperación forestal con el backup del counter y forzar un nexo del destino vale entra el hurgar en el tiempo se para la prioridad parece que va a hacer algo en respuesta aquí el rival a lo mejor tiene un contrahechizo todavía y lo va a tirar ahora counter a nuestro hurgar en el tiempo le queda un mana azul disponible no hemos robado la tierra como necesitábamos esa tierra me la voy a jugar que no tenga ahora dar el hechizo ay dios se ha parado la prioridad tiene el hurgar el hechizo esto es crucial que entre esto ha entrado ahora ya podemos no me lo puedo creer no enderezamos las tierras esta si que no me la esperaba me esperaba un hurgar el hechizo pero no la inmovilización de las líneas místicas estamos expuestos ahora él podría hacer lo que quisiera me ha dolido me ha dolido muchísimo bueno triple nexo del destino en mano vamos con oco counter pues counter a tu counter no 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 a mi oco no que me ha vuelto oco el cursor casi me contaré esto mi propio oco habría estado gracioso parece que entro vale le quedan dos cartas en mano ahí tengo un problema si es que nos lo puede matar atacando con el salón del gigante de las tormentas pero bueno también así forzaríamos a que se girase por completo vale pues counter de nuevo al oco él podría empezar ya a atacarnos y sería peligroso vale porque pegaría de 9 9 y 9 y 18 si se da cuenta de que tiene el salón de los gigantes de las tormentas no se ha dado cuenta o no ha querido arriesgarse a girarse por completo y otro con ya os digo que los ocos ahora mismo ya no son tan buenos vale esta vez sí que entra creamos una ficha de comida obviamente y nos lo puede matar de acuerdo a esta partida se nos va a acabar yendo porque no hemos robado tierra en el turno o sea con una sexta tierra habríamos ganado seguro porque habríamos podido hacer o sea habría entrado ahora ¿dónde está? a ver está aquí exiliada uy emperatriz errante se nos va un poquito de las manos la cosa voy a voy a echarle un lapsus pero tendríamos que no es que no hay nada que nos salve no hay nada que nos pueda valer también estropeamos su siguiente robo porque vuelve a robar la emperatriz de adelante que tampoco es tan determinante ahora mismo y activa salón de los gigantes de las tormentas nosotros con solo cinco tierras nos mata a oco del tirón cosa que ya más o menos intuía que iba a pasar necesitamos robar casi seguido mira esta inspiración súbita podría ayudarnos a rendirnos ya ¿no? si no conseguimos encontrar lo que estamos buscando ya es quito de partida jugamos tierra de turno podemos ganar tres vidas tenemos un contrahechizo y doble nexo del destino para ganar un par de turnos extra pero sin poder ir lejos ¿vale? el siguiente turno tendremos siete de mana y podríamos empezar a tirar nexos del destino pero no nos van a llevar demasiado lejos como os digo será como un robo una carta extra juego una tierra ¿no? un explorar básicamente como se suele decir ¿vale? voy a hacer el adivinar dos porque es gratis el rival se ha quedado enderezado el rival se ha quedado enderezado por algún extraño motivo ese doble nexo ahí arriba no tiene demasiado sentido si nos contraria hasta el primer nexo hemos perdido si tiene un counter ahora bueno no hemos perdido porque no le llegaría el mana para matarnos en el siguiente ataque ¿vale? tenemos el turno extra que no sé si siquiera merece la pena realmente este uro no está mal porque lo podemos rejugar desde el cementerio y nos puede dar un poquito más de tiempo también aquí se gana por tiempo o sea es decir se gana la partida ganando tiempo este mazo no gana en el cuarto o quinto turno ya lo habéis visto en la primera partida y esta puede que acabe igual vale espadas en guadañas a nuestro uro que no sé si impedir ¿vale? para tener un bloqueador decente y luego un atacante decente que no se exiliaría con la emperatriz errante pero el problema es que no me quedarían cuatro de mana disponibles vamos a contrastarlo es que él ya no tiene más counters o no sé qué amenazas puede tener serias pero ¿para qué? ¿para qué seguir? no doble espadas en guadañas vale pues nada se resuelve no tenía nada en mano espadas en guadañas le llega para jugar la emperatriz pero no nos mata el siguiente turno tierra que ponemos en juego girada y no necesitamos ganar vidas ahora mismo realmente todavía no nos mata tenemos 21 vidas le llega para la emperatriz tenemos un nexo a ver nos valdría tenemos varios turnos por delante él no tiene cartas en mano vale pone 2-2 nos pega de 11 pega un poquito el rival ganaremos 3 vidas ahora sí posiblemente 2 y 3 5 y 7 12 puede pegar de 12 si activa la tierra nosotros ¿qué necesitaríamos robarnos? pues yo que sé necesitaremos robar seguido una recuperación forestal y una lluvia de recuerdos con la cual enlazásemos con otro anexo del destino y quizás nos quedan 36 cartas en mazo que en alguna posibilidad de que eso ocurriese vale pero tenemos un 8% de prioridades de robar cualquiera de esas dos cartas un uro también nos vendría bastante bien porque nos permitiría ganar 3 vidas y luego 3 vidas en cada ataque que vaya realizando más las cartas que va robando no ataca con la tierra o sea que su carta en mano será un contrahechizo tenía maná ¿verdad? para activarla sí 3 y 3 6 justo tendrá un contrahechizo en mano la última carta de la mano es que lo va a tener nosotros podemos activar nuestro salón es el Kalin que juega a pelo ganamos 3 vidas ¿cuánto nos pega? pega 7 y 2, 9 y 3, 12 17 18 no nos mata y ojo ¿ganamos turno extra ahora? no no es el momento del turno extra es el momento de robarnos en la recuperación forestal ojo y remontamos la partida tierra que entra girada tierra que entra enderezada perdón la voy a sacrificar para reducir las probabilidades de robar tierra trioma no quiero robar ningún tipo de tierra vamos con urito y si y nada no hay nada que hablar 1 2 3 4 da igual lo que exiliemos ¿vale? porque este mozo no interactúa con su propio cementerio de ninguna de las maneras subimos a 24 vidas con lo cual tenemos un par de ataques otra vida otra tierra ¿no? por favor vale a ver que ese top dequea él nosotros si atacamos con uro si nos lo va luego poder exiliar con la emperatriz pero hay que tener en cuenta que tenemos un bloqueador decente para las criaturas pequeñas ¿vale? ganamos 3 vidas y robamos otra carta y además tenemos turno extra ¿no? vale entran podríamos haber bloqueado al 7-7 y que se muriese el uro para rejugarlo pero al fin y al cabo con 4 cartas en el cementerio vale juega tierra girada vale vale ojo ojo que ganamos se puede ganar esto yo voy a atacar le voy a atacar yo creo que a él vale será por tierras ojo que viene la remontada del siglo que le ganamos la partida madre mía que partidaza si ganamos esto va a ser histórico con un poquito de suerte vale sí espérate voy a parar la prioridad al final del turno no se me vaya a pasar la prioridad que sería ya lamentable adivinamos 2 inspiración súbita contra hechizo queremos la inspiración súbita para profundizar otras 3 más yo creo que no creo que prefiero adivinar otras 2 adicionales la tiro para abajo paro la prioridad de mi mantenimiento para adivinar antes de robar vale bien nexo adivinamos otra vez y mi mantenimiento adivino otra vez claro no nos sirve ninguna de las dos bueno podríamos romper la inmovilización de las líneas místicas vale para tener más mana todavía pero no nos interesa demasiado lo tiramos para abajo turno extra vale mantenimiento antes de robar adivinamos 2 podríamos atacar con el 7-7 pero nos tiene bloqueadores inspiración súbita lluvia de recuerdos tenemos que hacer la lluvia de recuerdos robamos carta de turno reatacamos tenemos por cierto unas poquillas vidas vale quito prioridad pongo prioridad que si no falla ya veréis vale recuperación forestal espérate y si sale la epifania de alrun ¿cuántas cartas vamos a ver aquí? bueno es que vamos a encontrar seguro algo ¿verdad? separa la prioridad al final del turno sacamos mana vamos a mirar 11 cartas si 11 cartas no está podemos adivinar 2 antes de esta lluvia de recuerdos pero me la voy a jugar Nexo inspiración súbita victoria esto está ganado está ganado tenemos un turno extra en el pool lluvia de recuerdos seguro que encontramos otro Nexo ahí está Nexo otra inspiración para profundizar por si hiciese falta inspiración súbita profundizamos que buena que buena bueno fue como me lo he pasado jugando este mazo espero no haberos dado demasiado asco os he dejado las mejores partidas que han salido vale porque ha habido alguna bueno os he dejado creo que una al final os voy a dejar que el rival se rinde muy pronto con una Blood Moon porque me lo vamos que daba igual esa Blood Moon seguramente íbamos a poder seguir desarrollando partida y igual si te gusta este tipo de mazo de voy a echarme un par de horas voy a jugarme cuatro partidas en dos horas pero voy a crear una estrategia voy a ir desarrollando la mesa desarrollando mi juego jugando con inteligencia en torno a mis counters en torno a sus counters quita cartas etcétera salen partidas muy guapas también hay otras que te hacen mana bicho mana bicho mana bicho te matan de cuarto turno y no puedes hacer nada este mazo de turnos extras de turnos infinitos mejor dicho se puede se puede construir de diferentes formas y se puede hacer que ganes tiempo 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 con hechizos tipo Fog con nieblas hay muchas versiones de este mazo y ahora las iré trayendo si es que hay tiempo el caso es que intemporal me está encantando yo creo que Mind's Desire anhelo de la mente es un mazo que podría venir al canal próximamente ¿verdad? ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? i i i i i i i